La idea es hacer un relevamiento de todos los canales y con las máquinas que tiene el batallón de ingenieros comenzar una limpieza profunda y exhaustiva de cada uno de esos canales para que realmente no se desborden, pueda circular el agua que seguramente va a venir en gran cantidad en estos meses. Tratemos de evitar todos los problemas que siempre ocurren acá en Salta. La idea es trabajar con anticipación, ir a anticiparnos donde está el problema y tratar de resolverlos antes de que ocurra. ¿A partir de cuándo, perdón? Bueno, ya el lunes ya está la gente involucrada en este trabajo y cada vez va a ser mayor el compromiso. El tema es tratar de ayudar en todo lo posible, ser solidario, ayudarnos entre todos, como ocurre siempre en el norte argentino. ¿Tienen una noción previa de con qué creen que se van a encontrar yendo a los canales? Sí, sí, sí. Nosotros esta es una actividad que ya la hemos realizado, se ha discontinuado, pero la hemos realizado, conocemos el tema, tenemos gente con experiencia en el trabajo, así que no estamos... en ese sentido estamos muy tranquilos con lo que vamos a hacer y con lo que nos vamos a encontrar. Con sus medios de poder realizar esa actividad y también a medida que podamos vamos a incorporar también personal para poder ayudar en el trabajo menor, que es recoger basura y todas esas cosas que están siempre en los canales. Pero lo importante es, lo que les dije hoy, es que todos tomemos el compromiso. Yo recién acabo de llegar desde San Antonio a Los Cobres y salió todo el pueblo a limpiar su ciudad. Y nosotros tenemos gente destacada ahí y también le dieron un sector y bueno, y todos integrados y pudieron mejorar su lugar. Entonces, eso creo que son las cosas que... Y la gente, si uno los convoca y los ayuda y está en esto, lo va a hacer.